Porque nada y imposible para Dios, la gracia del Señor te acompaña hoy y siempre. Recuerda que seguimos al Dios de la vida, aquel que venció la muerte, aquel que creó todo cuanto existe de la nada, aquel que nos ama y su palabra escucharemos hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios y dadme la certeza de que Dios me va a hablar. Dios va a iluminar mi mente en toda decisión que hoy deba tomar. Ven Espíritu Santo y regálame la fe en el don del Evangelio, en el don de la palabra que llega a mi oído y quiero guardar en mi corazón. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Bien, queridos hermanos, les comparto con alegría en esta fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol, el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, versículos 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense qué bien nos viene este Evangelio cuando estamos celebrando la fiesta de la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús deja a Pedro, a los demás discípulos, a los demás apóstoles, con la misión de fundar la iglesia, ellos son judíos y su mentalidad es judía. La mentalidad judaizante radica en que la promesa mesiánica es para la descendencia de Abraham, es sólo para los judíos. Los judíos denominan gentil a todo aquel que no es judío, a todo aquel que no es descendencia de Abraham. Por tanto, la salvación es sólo para Israel en la mentalidad de un judío de la época. Pablo de Tarso, si bien también es un judío, recibió la luz del Espíritu Santo, recibió el llamado a evangelizar a esos que no tenían esperanza de conocer a Cristo. empezó a proclamar la salvación para aquellos que estaban más allá de la frontera judía. Gracias a que él tuvo una conversión muy especial. Si había alguien defensor acérrimo de las costumbres judías, de los preceptos, era Pablo. Porque Pablo era un fariseo recalcitrante de los observantes de la ley. Sin embargo, en esa observancia tan fuerte de la ley judía, Pablo choca contra el cristianismo. Pablo un día se encuentra de frente a Jesús de Nazaret, camino a Damasco cuando iba a perseguir los cristianos. Ese día le cambió la vida a Pablo. Pues Pablo, ante un destello de luz, escucha una voz que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Oye, esto es profético, hermanos. Él ya lo está reconociendo como Señor. En aquella época la palabra Señor solo se reservaba a la persona más importante del imperio, a quien dominaba todo. Y Pablo lo está llamando Señor a Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. De hoy en adelante te harás mi discípulo. Y le da instrucciones para que inicie su conversión. Y Pablo tuvo un llamado tan fuerte a la evangelización, tuvo un llamado tan fuerte a llevar la palabra de Dios que Pablo dijo, no, pero esto tan bueno no puede ser solo para los judíos. Esta experiencia tan bonita del amor de Jesús de Nazaret tiene que ser para el mundo entero. Y Pablo empezó a predicarle el evangelio a todo el que encontrara. Y especialmente sintió el llamado a ir a llevar la palabra donde todavía nadie había ido. Por eso se ganó el nombre de el apóstol de los gentiles. Cuando uno estudia historia de la iglesia, se da cuenta que el proyecto iglesia católica no hubiera sido posible sin Pablo. Por eso cuando hablamos de las dos columnas de la iglesia, hablamos de Pedro y Pablo. Las dos columnas. Pedro con la autoridad petrina y Pablo con ese celo, con ese ardor evangelizador. Por eso esta conversión es tan importante que la celebramos. No se celebra la conversión de Pedro, de Santiago, de Juan. Se celebra la conversión de San Pablo por la relevancia que tiene para el catolicismo, por el impacto que tuvo. Es que Pablo fue el que arrastró a los discípulos, a Pedro, a Santiago, a los doce. Los arrastró a creer que había un llamado para la iglesia de Jesucristo a llevar el evangelio a los gentiles. Y aunque en medio de la pugna y las contrariedades, pero Pablo sacó adelante este proyecto. Gracias a Pablo, la palabra nos llegó a ti y a mí. Porque hasta donde yo sé, yo creo que tú no eres judío. Muy difícil que me pueda estar escuchando un judío en esta predicación. Pues gracias a esa intuición del espíritu que tuvo Pablo, el evangelio llegó a América. El evangelio llegó a Europa. Gracias a esa mentalidad paulina, se cumplió el evangelio que acabamos de escuchar hoy y al mundo entero y proclamado el evangelio a toda la creación. Es que esto era mesiánico, esto era evangélico, pero es muy difícil romper con una mentalidad. Aunque los discípulos tenían esto de frente y lo habían escuchado de Jesús, su mente estaba estrecha para este concepto y no eran capaces de comprenderlo. Al punto de que el primer concilio de la iglesia fue para discutir si sí se podía evangelizar a los paganos. El concilio de Jerusalén. Y se sacó adelante esto. Y miren dónde va la iglesia. Hoy damos gracias a Dios por Pablo. ¿Qué nos enseña Pablo? La radicalidad. Yo me imagino a Dios en esa época en que estaba naciendo la iglesia. Estaba reclutando gente para evangelizar y reclutó a Pedro, a Santiago, a Juan y reclutó a los primeros mártires, San Esteban. Pero cuando Dios se quedó detallando la vida de Pablo, dijo, uy, este tipo es una joya. Lo necesito en mis filas para anunciar el evangelio. Porque este tipo le mete toda la pasión. Este le mete la garra a la evangelización. Cómo defiende a capa y espada las tradiciones judías al punto de que me quiere meter a la cárcel a los cristianos. Y Dios dijo, este es un instrumento elegido. Este instrumento lo necesito. Y lo atrajo. Y se encontró con él. Y le cambió la vida a Pablo. Pablo dirá después, yo perseguí a los cristianos y ahora soy perseguido por causa del evangelio. Y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Hermanos, esa es la conversión que Dios nos está pidiendo hoy. Esa es la conversión que Dios espera de ti y de mí. Dios necesita de nosotros esa radicalidad, esa decisión determinante de la santidad. a defender la iglesia, queridos hermanos. A proclamar el evangelio. Este evangelio que hemos escuchado hoy ya no es para Pablo. Pablito ya no está. Ya vivió su santidad. Ya le tocó su tiempo en el origen de la iglesia. Hoy tú y yo tenemos que ser ese Pablo de Tarso que no sea Milana frente a la sociedad anticristiana que por el contrario va con fuerza a impactar al mundo entero. Dios nos necesita. Dios te necesita. Despierta tú que duermes dice la Sagrada Escritura. Estamos dormidos en la iglesia católica en muchos sectores. Necesitamos una evangelización agresiva dice el Papa Francisco. El Papa Francisco ha hablado de la iglesia en salida y ese ha sido su proyecto de gobierno digámoslo así una iglesia en salida y para que la iglesia esté en salida tú y yo tenemos que salir de nuestro confort de nuestra comodidad cristiana de ir a la iglesia participar de la Semana Santa la Navidad y ya no hago nada me cruzo de brazos eso es comodidad eso es confort ha dicho el Papa hay que salir hermanos hay que salir como San Pablo más allá de los límites de los muros parroquiales hay que salir más allá de donde se ha hablado de Cristo hasta el momento hay que salir más allá de lo tradicional hay que ser agresivos en estas redes sociales hay que ser agresivo con el que todavía no cree en Cristo tú y yo somos la esperanza de la iglesia que esta conversión de San Pablo nos anime y nos aliente a ser auténticos cristianos evangelizadores la gracia del Señor con todos ustedes en este día y les bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo un santo día en el Señor para todos Dios